En los últimos días, un tucumano tristemente célebre, en este caso el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, se quebró y ofreció su declaración como arrepentido. Es el ex funcionario kirchnerista de más alto rango en entrar en esta categoría. Y una de las personas y de los dirigentes que lo había venido denunciando incluso cuando estaba en funciones es el actual diputado José Cano, con quien vamos a hablar a continuación para que nos recuerde todas esas denuncias que había efectuado contra López. Exactamente. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué sabe, diputado, sobre esta declaración de López y si puede tener relación con alguna de las cosas que usted oportunamente denunciaba sobre su gestión? Mira, yo creo que la segunda declaración de López, en este caso, acogiéndose a una ley que sancionamos a depensa de una propuesta de Cambiemos en el 2016, esta figura del arrepentido, me parece que empezó a declarar con respecto a cuál era su rol en esta organización ilícita y de qué manera esos bolsos con 9 millones de dólares y todo lo que ahora está trascendiendo, no solamente de López, sino a través de Huberti y de funcionarios, de exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional, ese entramado de recaudación solamente en lo que tenía que ver con la obra pública, de qué manera tenía su relación o su correlato en cada una de las provincias. Claro. Nadie puede pensar que, digamos, que lo que se está discutiendo a nivel nacional tiene que ver, digamos, con una cuestión que está sin concrita a lo que es la capital. Acá, de lo que se está hablando, de qué manera los miles y miles de millones de pesos que administró, casi 200 mil millones de dólares que administró Julio de Vida durante la gestión del kirchnerismo, de qué manera esos recursos fueron desviados, lamentablemente, digamos, en corrupción o en retorno de la obra pública. Yo lo dije esto a partir de una de las denuncias que dice que fue la primera causa por la cual le dictaron prisión preventiva a Jaime. Ajá, la del tren a Concepción, ¿verdad? Exactamente. Que el kirchnerismo fue innovador porque, digamos, al retorno, al sobreprecio, a la coima en la obra pública, digamos, trajeron la figura novedosa de crear empresas empresas que nunca existían, empresas de construcción que surgieron a expensa, digamos, de los fondos públicos, digo, Lázaro Báez, por dar solamente un ejemplo, y la tercera pasta de esta matriz de corrupción son las obras que figuran hechas y que nunca se hicieron, como el caso de la obra de la capital de Tucumán a Concepción, una obra que era Valmedina, el jefe de gabinete, cuando me contestó un requerimiento que yo le había hecho como senador nacional, en el mismo expediente me contestaba la Secretaría de Transporte que la obra se había terminado y me adjuntaba un certificado final de entrega de obra, es decir, la última certificación donde le pagan a la empresa, una cifra cercana a los 12 millones de pesos, estamos hablando, esto fue en el año 2006-2007, y la obra efectivamente, al renglón siguiente, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte me contesta en el mismo expediente que la obra nunca se había hecho, es decir, que esa metodología forma parte de una de las patas de la matriz de corrupción del quinerismo, y que aparte yo lo denuncié públicamente, estaba López en el recinto, y lo interpelé diciendo que se podía dar explicaciones sobre una matriz de obra que uno tenía en ese momento, del plan más cerca, que tenía, digamos, en carpeta y que nos consta que nunca se hicieron y se retiró del recinto. Diputado, ¿usted tiene datos o indicios certeros sobre qué puede complicar López o de qué tuvo relaciones de este tipo irregular con funcionarios tucumanos o empresarios tucumanos? Mirá, yo lo que te puedo decir es, como reflexión, la primera reflexión es que las consecuencias, digamos, de todo este debido recurso la paga la gente. Claro. Digamos, la paga los que viven en la banda de Dios Salí, las peñas, al derece, que no tienen cloacas, los que viven en distintas localidades de la provincia de Tucumán, que no tienen agua potable, las obras de cloacas que no se hicieron en la capital, y obviamente que no tengo ninguna duda, tengo absoluta certeza, porque hemos denunciado, digamos, a mí y yo, ya como legislador provincial, hice denuncias puntuales sobre el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios de acá, de Tucumán, de algunos intendentes en ese momento. Sí. Obviamente, denuncias que, como todas las que se hicieron, quedaron absolutamente en la nada, pero uno acreditó innumerables pruebas, me consta, porque aparte, como senador estudiaba los informes de la bicameral revisora de cuentas, que hay una sesión, digamos, donde me crucé con Aníbal Fernández, porque le pedí que incorporen un artículo en el proyecto que ellos aprobaron, porque aprobaron ese informe de la Comisión Mixta. O sea, muchachos, dejen de robar, porque la verdad es que las denuncias que hicimos con Morales, con Ernesto Sáenz, las denuncias que planteé, por ejemplo, con los fondos de las obras sociales nacionales, en salud, estaba absolutamente acreditado que se habían pagado prestaciones que nunca se habían hecho. Y acá en Tucumán, en particular, digamos, el escándalo de la vivienda, que ustedes han tenido un gran mérito en que esto salga a la luz, pero en el 2012, no sé, yo me junté con casi 300 personas que habían sido damnificadas por estas personas que eran los que entregaban, los que tenían vinculaciones directas con la entrega de vivienda. Y bueno, había video, audio, escandaloso de cómo se coineaba para entregar vivienda y de qué manera también quien administró, intervino el Instituto de la Vivienda, lamentablemente ya falleció, pero había toda una matriz de retorno en la obra pública que, digamos, no la conoce, no la sabe el que quiere mirar al costado. Pero lamentablemente Tucumán es un eslabón más del escándalo nacional de lo que estamos viendo hoy en la nación. Después de toda esta causa de los cuadernos que se ha destapado, ¿se han comunicado empresarios con usted, o antes quizás para denunciar o para dar cuenta de algún tipo de pedido de sobreprecio o algún dinero que no correspondía? Mira, nosotros, cuando a mí me tocó ser senador nacional, tuve reuniones con sectores empresariales que comentaban y contaban, tengo un caso de una empresa española que finalmente se fue del país, no hizo la denuncia, o sea, no hicimos la denuncia, pero cómo, de qué manera se armaban las licitaciones y de qué manera eran puestas en escena, digamos, las licitaciones. Se elegía quién eran las empresas que iban a participar y esto lo denunció ya Lavagna en el 2, cuando se fue el gobierno y eso uno lo vivió en nuestro rol como dirigente político. Además, en la época del kirchnerismo, cuando nos invitaban a algunas organizaciones empresariales, no solamente acá, digamos, en Buenos Aires, sino acá en Tucumán, por ahí hay la anécdota que le dije al responsable de esa entidad, que cuando venía López lo recibían con bombo y platillo y a nosotros nos atendían en el sótano porque no tenían miedo que lo vean con nosotros. Pero, digamos, la construcción de ciudadanía, la responsabilidad que tenemos mirando para adelante es que también los empresarios asuman la responsabilidad que si hay un funcionario que le pide coima lo denuncian. Porque si no forman parte de un entramado, no funciona la justicia. Cuando hacen una denuncia en la justicia y la justicia no actúa, mandan una señal de impunidad. Cuando la Auditoría General de la Nación hace informes escandalosos de cómo se pagaban sobreprecios en la obra pública y el Senado lo aprueba, bueno, todo ese halo de impunidad también, de alguna manera, cohesionaba a algunos sectores empresariales que cuando tenían situaciones de esa característica, no la hagan pública. Acá hemos visto empresarios que se han ido a invertir a otras provincias. Y uno por ahí ha tenido contacto con algunos grupos inversores que se iban de Tucumán porque por cada ventanilla había un peaje. Entonces, me parece que la responsabilidad que tenemos todos los dirigentes es mirar hacia adelante y tener que la justicia actúe siempre en tiempos presentes. Es decir, que no espere que los gobiernos se vayan o se inicie en causa de hechos de corrupción de 8, 9, 10 años atrás. Los organismos de control efectivamente funcionen. Porque acá hay otra cosa, los organismos de control en las provincias han avalado absolutamente muchas de las obras que se han hecho y yo me acuerdo ahora porque no tengo... En algún momento me calificaron, me denunciaron serial y uno paga las consecuencias de eso. Hay pintadas difamatorias, hay escraches, hay inventan causas. Es decir, esto no es gratis cuando uno pone el cuero y se enfrenta en el momento donde la mayoría de la dirigencia callaba. La ruta 39 atrás, la ruta 38, yo tenía un tiempo que uno comparaba cuánto pagábamos el kilómetro de acá y cuánto se pagaba en Salta y se pagaba cuatro o cinco veces más kilómetros. Claro, una obra que ha demorado casi una década en los distintos tramos, ¿no? Bueno, esa obra, la circunvalación de la ruta 9, el canal escandaloso de Alberdi, que a la primera lluvia se nos llevó expuesto el agua, los puentes que se cayeron, la obra del Poder Legislativo de Tucumán, que el legislador Roble denunció y tuvo que llegar a instancias realmente increíbles para saber finalmente cuánto se pagó ahora y cómo, de qué manera se adjudicó. Diputado, perdón. Hay un entramado de situaciones que realmente son muy complejas. Yo también quería consultarle por otro personaje, digamos, que ha salido, o sea, complicado en los últimos tiempos en la justicia, que es el ex juez Ollarbide, que también usted, un operador judicial que usted también lo ha denunciado. Mire, yo denuncié a Ollarbide y al IUCI, al subsecretario, al segundo de Zanini, y la verdad que sufrí una campaña difamatoria en Buenos Aires tremenda en el año 2012-2013. Después con el tiempo nos damos cuenta que lo que uno decía en ese momento, yo en ese momento dije que Ollarbide era un juez que avergonzaba al Poder Judicial de la Nación, Ollarbide era uno de los helabones que garantizaba impunidad al kirchnerismo, y Ollarbide frenó en un allanamiento de una mutual donde se lavaba activos, Propanor, creo que era el nombre, si mal no recuerdo, frenó porque el dueño de la mutual de Greppi, que era un personaje que finalmente a los años se le allanó, se le encontraron 15 millones de pesos en distintas cuentas, casi 2 millones de dólares, propiedades, bueno, era íntimo amigo de Zanini y del IUCI, y el mismo juez de Ollarbide lo había archivado, una causa por el enriquecimiento ilícito del IUCI, que después finalmente la corte, son causas que, digamos, con el tiempo todavía están vigentes, porque la Cámara Penal de Comodoro Pía apeló y las causas se están tramitando, y la verdad es que, bueno, cuando uno acreditó todas las pruebas que teníamos en ese momento, de lo que había hecho Yarvide, de lo escandaloso que este personaje haya frenado un allanamiento y haya dicho que no fue al lugar, porque estaba pasando un buen momento con personas agradables, esa fue la respuesta, y de alguna manera marca la impunidad con la que este personaje y otros jueces y fiscales se manejaron durante el quinerismo, la contracara de eso son los fiscales como campañoles que sufrieron una persecución y un escamio público tremendo, o el caso del exfiscal Nisman, digamos, pero honestamente no es solamente el retorno en la obra pública, ha habido una matriz de enriquecimiento ilícito y de corrupción que tiene su correlato con lo que pasó en muchas de las provincias de la Argentina. Ahora, una última consulta, diputado. ¿No tiene pensado usted, no habló con la gente de Cambiemos de Tucumán, de hacer algún tipo de presentación o algo respecto de que formule algún tipo de requerimiento el juez sobre lo que pasó en Tucumán con la obra pública? Específicamente, ahora que se está revisando, digo. Nosotros creo que no, acá lo primero que hay que garantizar y el gobierno nacional me parece que esto también hay que decirlo, López era vicepresidente del PJ Tucumano. Claro. López era diputado nacional, diputado del Palazur por Tucumán. Entonces si no hubiese ganado efectivamente Macri, hubiese ganado Scioli, estos personajes gozarían de una impunidad absoluta y están presos. Entonces me parece que el gobierno tiene que garantizar, como lo está haciendo, que el Poder Judicial actúe, actúe de manera absolutamente independiente y no sobreactúa la situación. Obviamente que también está claro que en la matriz de la corrupción de la obra pública, el 15% de la certificación de las obras nacionales, la cobraba el empresario y la cobraba en el Ministerio de Debido y eso es lo que quedaba, digamos, como parte de la coima. Estaba hablando del 15% del monto, una obra, realmente escandaloso. Claro, claro. Y eso obviamente habrá que ver de qué manera ese 15% se justifica o se justificó acá en Tucumán. Obviamente del presupuesto que no ingresaron a los municipios, que no ingresó a la provincia y que forma parte de una de las maneras en la que se coimeaba y se quitaba recursos que deberían haber ido para mejorar la calidad de vida de la gente a los bolsillos, digamos, de quienes administraban esta organización ilícita. Gracias, diputado. Buen día. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El diputado José Cano, hablando del caso López, novedades y según él está claro que hubo en Tucumán, funcionó en Tucumán esta matriz de recolección de dinero presuntamente para coimas que se está investigando en Buenos Aires. Exactamente, y fue uno de los primeros en denunciar, inclusive cuando estaba en funciones al exsecretario de Obras Públicas, José López.